Bienvenidos a FIX, su dosis semanal de ciencia y tecnología en donde hablamos de la noticia de la semana. El pasado lunes publicamos un video en donde explicamos si podíamos vivir en Marte. Si no lo has visto, aquí está el link. Ándale, ponle pausa y ve. Aquí te esperamos. Como pudiste ver, vivir en Marte no es algo tan disparatado e incluso hay planes para generar oxígeno en su atmósfera para engrosarla con el propósito principal de detener la radiación solar que lo impacta y que lo hace más hostil para la vida humana. Pues esta semana, científicos acaban de descubrir átomos de oxígeno en el planeta rojo. Pero, ¿cómo lograron detectar algo tan pequeño en un planeta tan lejano? Este es SOFIA, un telescopio aéreo a bordo de un Boeing 747 que sobrevuela la atmósfera terrestre a una altura de 12 kilómetros, lo que le permite posicionarse arriba de toda la humedad y vapor de agua para tener una mejor visibilidad del espacio. Mediante sensores infrarrojos y otro equipo científico, los investigadores pueden ver de manera más clara el universo que nos rodea. En esta ocasión, mediante un espectrómetro, los científicos pudieron observar moléculas de oxígeno en Marte, lo que podría ayudarlos a entender el origen y el comportamiento de este gas en su atmósfera. Por supuesto, aún tenemos muchos problemas por resolver antes de empezar a poner colonias marcianas, pero sin duda este es un descubrimiento que nos pone un paso más cerca de terraformar el cuarto planeta. Ah, y por cierto, ayer Hyperloop, el futuro de la transportación, logró su primera prueba exitosa, lo que significa que nos aproximamos cada vez más a ser transportados por tubos gigantes a 750 kilómetros por hora. Digamos que podríamos ir de Los Ángeles a San Francisco en solo media hora, en serie. No olvides darle like a este video si te gustó y si te encantó no olvides suscribirte al canal. También puedes seguirme en Twitter en arroba el guión bajo thrash.